Vamos a saludar en estos momentos al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de Investigaciones Especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Ricardo, antes de hablar de la inseguridad en Zacatecas y el por qué el presidente decide llevar a su gabinete a Zacatecas, donde está la cosa candente, dame tu opinión acerca de estas burlas, porque hay que decirlo, se burla el presidente Andrés Manuel López Obrador de Denise Dresen. Ayer aquí abordábamos ese tema del golpe de estado de Denise Dresen, ayer le tocó a Loretito, a los montajes, a Carlos Loret de Mola, hoy le toca a Denise Dresen, alias hoy Lady Golpe de Estado. Dame tu opinión sobre este debate. Bueno, no sé si llega a debate por el nivel de los opositores Andrés Manuel López Obrador, Ricardo. Sí, yo creo que el presidente de la República vuelve a exhibir a Denise Dresen. Bueno, esta Denise Dresen, que ya habíamos recordado aquí en Sin Censura y en otros espacios, antiguamente sí, aunque parezca increíble, fue una buena periodista, por lo menos un prospecto allá en la década de los 90, cuando estaba ya con Ciro, con su tocaya Denise Merker en CNI Canal 40, y que después, bueno, pues le dieron a Salinas Pliego. Estamos muy lejos de esa mujer que en algún momento le hizo una entrevista durísima a Sergio Sarmiento. Búsquenla en YouTube, porque fue realmente algo inusitado en aquella época. Pero bueno, pues ya la coherencia no está de su lado. Desafortunadamente tampoco está del lado de Carmen Aristegui, a quien me uno en este respeto que ustedes le defieren. Yo también respeto a Carmen, pero me ha sorprendido muchísimo que le dé los micrófonos para decir Sandeses ni siquiera se levanta, da un golpe en la mesa y la debate, la enfrenta, sino la deja decir toda sarta de inmundicias, porque eso es lo que ya dice, no desde hace poco, ya desde hace un tiempo, pero la congruencia ya no está de su lado. Hay que recordar aquel tuit famosísimo que ahora actualmente en las benditas redes sociales está circulando a propósito de que dijo que no iba a estar jamás con el PRI. Y bueno, pues eso se lo está tragando porque ahora forma parte ya de, pues bueno, de los contradictorios personajes que ahora están en el PRI y que antes estuvieron en el PAN y que dijeron que ya no iban a estar. Y bueno, fue una crítica tremenda de Enrique Peña Nieto porque sabemos que era una calderonista que le rendía cuentas tremendas, pero ya no lo es. Ahora es priista, es panista, ya no sabemos exactamente qué es. Y bueno, pues desde el periódico de Junco de la Vega, sí, este periódico que está vinculado a la secta de tráfico de personas y de explotación sexual, pues bueno, está escribiendo todas estas dislates, todos estos diccionarios de injurias y de oprobios un día sí y otro también en contra del presidente de la República. Y bueno, yo creo que no llega a debate, tú planteas ese cuestionamiento, no, no llega a debate porque no tiene las características de un debate, el debate siempre tiene que tener un hilo conductor, aquí no hay un hilo conductor, simple y sencillamente descalificaciones. Pero si me permites, querido Vicente, yo quiero también, ahorita que tú estás comentando y es otra cosa sobre lo que hace Jorge Cepeda Patterson, yo no estoy en...